El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Neulogio Guerraliera, dio el banderazo de inicio de construcción del edificio de la Facultad de Arquitectura Mazatlán y entregó al vicerector de la Unidad Regional Sur, Miguel Ángel Díaz Quinteros, un camión con capacidad para 40 personas. Sobre el nuevo edificio para la Facultad de Arquitectura Mazatlán, cuya construcción se puso en marcha, el rector de la UAS dio los siguientes detalles. Vamos a dar el banderazo de un edificio de un nivel y siete entre ejes, donde se contará con tres aulas didácticas para la nueva Escuela de Arquitectura aquí en la Unidad Regional Sur. Con respecto al autobús con capacidad para 40 pasajeros, esto precisó Guerraliera. Es un camión Volvo 2017 para 40 pasajeros con una inversión de 4 millones de pesos. Este camión estará bajo la responsabilidad del señor vicerector. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Elogio Guerraliera, se reunió con el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, doctor John D. Spengler, y con el director de Instru Global Investment, maestro Francisco Acuña Méndez, con la finalidad de concretar algunos proyectos en conjunto. Entre estos proyectos se contempla la firma de un convenio en el campo de la sustentabilidad y de Universidad Verde, donde la UAS ya está trabajando y en el cual formaría en parte también la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la Secretaría de Energía. que es lo que denominamos Universidad Verde, Campos Sustentables, y que esto implicaría cambiar la filosofía de la educación. Hoy se habla de educación sustentable, pero no solo en la cuestión tecnológica, sino también en la conductual a través del cambio de cultura. Tener mayor respeto al ecosistema, a tu medio ambiente y también garantizar que en tu conducta a futuro puedas mantenerlo.